Ahora que tú te has ido duermo tranquila todas las noches Ahora que ya estoy libre despierto alegre sin tus reproches Ahora que tú te has ido vivo la vida como yo quiera Ahora que ya estoy libre vivo dichosa como antes era No me interesa saber si estás y bien eso vas No tengo celos ni dudas ni nada ni la incertidumbre que estaba acabando con toda mi vida No me interesa saber si estás y bien eso vas Yo ya no sufro, no lloro, no extraño y tú tienes la culpa por tantos engaños y por tantas mentiras Si vieras cuánto he cambiado ya no es lo mismo Te doy las gracias sinceramente porque te has ido Si vieras cuánto he cambiado sin tu presencia Ahora río y vivo la vida en mi conveniencia No me arrepiento del ayer fue una experiencia que al final me abrió los ojos para ver que tengo mucho más que dar Y bellas cosas por hacer, tú me estorbabas y nada más Ahora soy libre, ahora soy libre Dios quiera que nunca, 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 que nunca vuelvas No me interesa saber si estás y vienes o vas No tengo celos, ni dudas, ni nada, ni la incertidumbre que estaba acabando con toda mi vida No me interesa saber si estás y vienes o vas Yo ya no sufro, no lloro, no extraño y tú tienes la culpa por tantos engaños Por tantas mentiras, por tantas mentiras, por tantas mentiras, por tantas mentiras Por tantas mentiras